Hay más asuntos inquietantes y es que Pablo Iglesias, el que fuera vicepresidente de este gobierno, se permitió ayer lanzar por su boca unos exabruptos absolutamente indignantes, colocando a los pies de los caballos a la Policía Local de Madrid. Vean. Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo, veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. Tan inútiles resultaron ser los agentes de la Policía Municipal. Bueno, pues esas son las palabras del que fuera vicepresidente. Es indignante. Es que este señor, no sé cómo es que tiene un micrófono, pero es que fue vicepresidente. Pero yo lo más grave de esto, lo que veo más grave y lo que veo que sí que puede tener un recorrido judicial, porque es cierto que estas calumnias e injurias, por mucho que se lleven hacia los tribunales, se van a amparar en la libertad de expresión y no va a tener apenas recorrido judicial. Pero hay una parte de ese vídeo en el que él dice, pues mira, ahora os voy a contar la verdad. Yo estuve ahí. Y lo que pasó es que no solamente Isa Serra hizo esto y esto y esto, sino que también dice algo así como que se enfrentó a la policía, quemó contenedores y unas cosas que Isa Serra lo negó en el juicio. Vale, Isa Serra era la procesada y la acusada y por lo tanto podía mentir en el juicio. Pero no los testigos, no los miembros de Podemos. O sea, ojo, sí que podría reabrirse por falso testimonio y dirigirse a una acusación hacia el resto de miembros de Podemos porque influyeron en la condena. La condena fue más baja porque los testigos, los miembros de Podemos decían que ellos no vieron absolutamente nada. Él acaba de confesar en esta grabación que él estaba allí y que él vio otra serie de delitos y por lo tanto se podría proceder contra él. Pero también podría argumentar que lo estaba diciendo con ironía y que también lo que estaba diciendo de la policía local era con ironía y pasar de esas responsabilidades. Pero lo que dijo, lo dijo. Y a mí me parece indignante porque ya dijo en su momento que sentía placer cuando veía las imágenes de una persona pateando a un policía. Y ahora denigra a la policía local porque dice que son unos mierdas y que no valen para nada porque su Isa Serra es mucho más valiosa. ¿Pero usted quién se cree que es? ¿Pero usted quién se cree que es? ¿Usted se cree que puede insultar y denigrar a la policía local de Madrid o a cualquier otra policía? Cuando él tiene que dar gracias porque si actualmente no le ocurre nada en su vivienda es porque tiene a guardias civiles y a policía que la están escoltando. Porque si no, hay más de un ciudadano cabreado que te aseguro que iría a su casa y le diría cuatro cosas a él personalmente. Si a él actualmente no le ha pasado nada es porque va escoltado siempre. Eso es. Si es lo que quiere la ley de la selva, a lo mejor no le viene bien. A mí me llama la atención que todos los miembros de Podemos, sobre todo, Echenique últimamente ha salido en varias ocasiones a fear a los jueces que dan resoluciones en contra de los intereses de cuestiones como las que aquí acabamos de ver. Oiga, señor Echenique y también Pablo Iglesias y todos los que creen que es que los jueces son malos, fascistas y cosas que ustedes les llaman, es que hacen cumplir la ley. Lo que ellos se quieren cargar. Claro, y ustedes no se pueden saltar la ley y si se la saltan, pues un juez mediante la resolución oportuna les va a condenar, sin más, no porque les tenga manía. Exacto, que no es manía, no hay unánime adversión, no hay nada, simplemente es la aplicación de la ley, así de fácil.